Vuelvemos al encuentro del Macri. Claro que sí, las repercusiones luego del encuentro entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Silvia Fernández sigue trabajando en el lugar. Gracias Pablo. Y la reunión se extendió por poco menos de una hora. Participaron no solamente Scioli y Macri, sino también sus jefes de gabinete, que hicieron declaraciones. Pero vamos a rescatar algunos términos. Macri se retiró de la reunión y la calificó como una muy buena reunión. En el caso de Scioli, dijo que se retiraba conforme y con un compromiso. Que mañana el propio Scioli se va a reunir con los intendentes del primero y del tercer cordón de la provincia de Buenos Aires para analizar el tema de la basura. Un tema no menor, porque muchos municipios se han negado que dentro de sus terrenos funcionen justamente rellenos para que allí pueda ser derivada la basura y los residuos. En el caso puntual de Macri, el compromiso tuvo que ver con el cumplimiento de la ley de basura a cero, que fue sancionada en el año 2006. Aunque todo terminó en buenos términos, había comenzado con un cruce de declaraciones antes de ingresar, tanto de Macri como de Scioli. Porque Scioli dijo que Macri había politizado el tema de la basura y terminó diciendo que tal como lo indica el título de un trabajo documental del expresidente de los Estados Unidos, Algor, la basura es un tema de todos y es el gran enigma de los próximos años. Y en el caso puntual de Mauricio Macri, cuando se retiró, lo que señaló es que el objetivo era optimizar todos los planes y todos los proyectos para que de esta manera los terrenos que en este momento están funcionando, terrenos de relleno y de traslado de la basura, puedan seguir haciéndolo por un tiempo más. Silvia, recién escuchábamos el testimonio del gobernador Scioli, el gobernador de la provincia. Ahora tenías también algunos testimonios de representantes del gobierno de la ciudad. Exactamente, del secretario de Ambiente, Diego Santilli, y del jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larrita, que estos decían al término de la reunión. Scioli transmite su preocupación respecto a un problema, que es un problema de todos, esto lo tenemos que abordar en forma conjunta. Acá la basura es un problema del tratamiento de la basura, primero tenemos una gran preocupación respecto del cuidado del medio ambiente, y segundo es un problema del área metropolitana, no se puede aislar eso. Y eso lo entendemos como un problema conjunto, lo importante es que nosotros, Mauricio Macri, ratificó el programa que tenemos de reducción, que es contundente y muy ambicioso. Es bueno aclarar que la ciudad tiene una agenda verde importantísima, y por esa agenda verde es que podemos reducir, no es que nosotros podamos reducir y hacer desaparecer los residuos de la noche de la mañana, es porque tenemos una agenda verde contundente que habla de la separación en origen, de los recuperadores urbanos que son centrales en la separación, de las plantas de tratamiento, todo esto es central, o sea, si no tuviéramos esta agenda no podríamos comprometernos y cumplir con lo que acabamos de decir que vamos a cumplir.